Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera presenta Ufro Noticias. Diez personas fallecidas dejó fin de semana extra largo en la región. Lluvia jugaron mala pasada ramaderos de Isla Cautín. También locatarios piden extender festejos por bajas ventas del fin de semana. Policía de Investigaciones indaga confusa balacera que terminó con un muerto en sector San Antonio de Temuco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ufro Noticias. En Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Como todos los días, les presentaremos las noticias que marcaron la agenda informativa esta semana. Y como se lo adelantábamos en titulares, 10 fallecidos hubo en la región durante el fin de semana de fiestas patrias. En todos los casos, la imprudencia de los conductores y peatones fue la clave para aumentar las víctimas fatales durante el pasado 18 de septiembre. A esto se suma un incremento en las multas por no ir atento a las condiciones del tránsito, aumentando además los detenidos por conducción bajo los efectos del alcohol. Un negativo balance de las fiestas patrias realizaron las autoridades policiales, ya que este año fueron 10 las víctimas fatales durante las festividades en nuestra región. A esto se suma que aumentaron los detenidos por conducción en estado de ebriedad y las multas por no ir atento a las condiciones del tránsito. De las causales de accidente de tránsito tenemos 19 conductores que fueron detenidos por conducir a estado de ebriedad y la cantidad de 18 fueron multados por conducir no atento a las condiciones del tránsito. Lo más preocupante es el número de fallecidos, ya que el año pasado no se registraron víctimas fatales y este 2018 se presentaron muertes por accidentes de tránsito, homicidios, suicidio y dos que aún se desconocen las razones. En la región tuvimos 10 personas fallecidas, 5 fueron por accidente de tránsito, como ustedes ya saben también tuvimos dos homicidios, tuvimos dos personas fallecidas que fueron encontradas en la vía pública y tuvimos un suicidio aquí en la comuna de Temuco. Nuevamente las campañas preventivas no cumplieron su misión y no surtieron efecto en las personas, ya que la gran mayoría de los hechos eran totalmente evitables. Obviamente es que cuando nosotros trabajamos prevención es un trabajo que se tiene que realizar de manera continua, es un consejo que le entregamos a la comunidad, ¿no es cierto?, que se van a ir adquiriendo no de un día para otro. Nosotros esperamos que es un trabajo que se realiza a mediano y largo plazo, donde todas las instituciones tenemos que trabajar en conjunto. Lo concreto es que se deberá continuar trabajando en la prevención para evitar que las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol, evitando que se produzcan accidentes de tránsito por ese motivo. Lamentables cifras de fallecidos en la región. Esperamos que en los próximos fines de semana largo esto no vuelva a ocurrir. Pasamos a otro tema, porque las lluvias ahogaron la fiesta a los ramaderos de Isla Cautín. A pesar de ser poco más de cinco días de festejos, el balance fue negativo. Este jueves llegaron hasta el municipio local para solicitar extender los festejos durante este fin de semana. Fueron poco más de cinco días de celebraciones en las ramadas de la Isla Cautín de Temuco. El optimismo de los locatarios se terminó cuando las lluvias causaron estragos, inundaciones y pasos improvisados se debieron habilitarse para un público que no se acercaba al populoso sector. Mira las ventas, sí, en realidad no tan mal, pero deberían estar un poco mejor. Muy malo este año, nos vamos con muy baja. No hay plata, no hay dinero parece. Aquí son las últimas cosas que estamos haciendo nomás, para qué hacer más cosas, guardar nomás. Pérdidas millonarias es lo que se comentaba durante este jueves. Es por ello que un grupo de comerciantes llegó hasta la municipalidad de Temuco para solicitar seguir trabajando y recuperar parte de lo invertido. Yo al menos tuve un gasto de 800 mil pesos. Y eso que soy pequeño, ahora estamos perdiendo aproximado como 700 mil pesos. En estos momentos estamos a pérdida. Y más encima ahora nos están pidiendo que aportemos más al municipio. Y de hecho igual vamos a tener que pagar patentes para poder funcionar nuevamente. O sea, partimos de cero. Hay un 80% de pérdida. Sé que lamentablemente por la lluvia no se puede hacer nada, pero apelamos a alguna ayuda de la alcaldía, por ejemplo. El municipio entregó la posibilidad de continuar con los festejos este viernes, sábado y domingo, siempre y cuando los ramaderos se encarguen de financiar seguridad e iluminación del recinto, petitorio con el que los comerciantes llegaron hasta la gobernación de Cautín para solicitar ayuda, mientras Carabineros entregaba estas declaraciones. Prolongar estas festividades para la institución es bastante complicado, todo es de que se usaron recursos humanos y recursos logítimos para este periodo de fiestas partidas y seguir con el fin de semana significaría emplear a los mismos carabineros o más. Por ende es un tema bastante complicado. Nos estarían entregando el viernes y sábado. Viernes hasta las 4 de la mañana y sábado hasta las 5 de la mañana. Y eso sería todo, porque el día de domingo si funcionan, van a funcionar solamente los juegos infantiles. Serán poco más de 48 horas de celebraciones, donde los ramaderos esperan recuperar parte de lo invertido y de paso dejar atrás los resultados que dejaron las lluvias en Temuco. Estaremos atentos a lo que ocurre con los ramaderos si se extienden o no los festejos durante los próximos días. Y un fallecido y dos heridos fue el saldo de una balacera al interior de un domicilio ubicado en la esquina de calle Manuel Montt con Pudeto en Temuco. Según los primeros antecedentes, un sujeto habría ingresado a la vivienda realizando varios disparos. Hasta este momento aún hay detenidos por este confuso hecho. La PDI trabaja en la búsqueda de un hombre, quien sería el autor de los tiros. Un muerto y dos heridos fue el saldo de una balacera producida en calle Manuel Montt con Pudeto a la altura del 1600. Se trata de José Benedicto Paredes Barrera, de 50 años que perdió la vida producto de dos impactos de bala. Por supuesto, el día de la madrugada del día de hoy, solicitó al fiscal de turno, personal de la brigada de homicidio, concurrió hasta calle Manuel Montt a la altura del 1600, donde al interior de un inmueble se encontraba una persona fallecida. Al reconocimiento externo policial, presentaba dos impactos balísticos, ambos sin salida proyectil. En definitiva, le causaron la muerte en el lugar. A su vez, dos personas lesionadas que permanecen en el hospital regional, sin riesgo vital. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado miércoles, cuando un sujeto ingresó a una vivienda en calle Montt, y por razones que se investiga, disparó a tres sujetos, quitando la vida de uno de ellos. Se está tratando de establecer fehacientemente la dinámica, el posible móvil y el autor de los disparos, quien sería, al parecer, una persona de sexo masculino, quien habría ingresado en hora de la madrugada, realizando varios disparos al interior del domicilio. Aún no existen detenidos por este homicidio, y la policía de investigaciones se encuentra trabajando la identificación del autor de los disparos, que se trataría de un hombre, el cual es intensamente buscado por efectivos policiales. Noticia en desarrollo que continuaremos ampliando en nuestras próximas ediciones. En un campeonato que cumplió con las expectativas de los organizadores, A.B. Temuco se coronó campeón de provincias del Sur 2018. A esta gran presentación, el equipo temuquense sumó una invitación para ser parte de la primera división de la Liga Nacional, propuesta que deberán responder antes del domingo 23 de septiembre, permitiendo de esa forma el regreso del básquetbol grande a la capital regional. B. Temuco se fundó en el numeral necesarios para hacerlo, volcadas, buen ambiente en las tribunas y el conjunto local como el campeón del provincias del sur. En lo deportivo, A.B. Temuco fue el dominador de principio a fin del certamen y lo demostró en la final ante Valdivia que terminó ganando con grandes presentaciones de sus refuerzos extranjeros y nacionales. Contento, contento por el campeonato, por los partidos que jugamos, la garra que pusimos en todos los partidos, la intensidad, esa concentración que estuvo en todo momento, no es fácil adquirirla en tan poco tiempo. Ya los refuerzos extranjeros nos potenció bastante, nos supimos complementar bien, los nacionales aparecieron cuando los extranjeros se nos lesionaron, tenemos muy buenos extranjeros, 37 puntos, arriba de 20 puntos todos los partidos, así que nada más, nosotros de repente empezamos a hacer un poco los puntos que hacíamos, a empezar a defender y marcar diferencias en la intensidad del partido. 12 años después de la última versión del provincias del sur, el campeonato servía como una preparación ideal para poder afrontar la liga nacional de mejor manera. No, no, claramente primero estar contento de estar participando de un torneo emblemático que tiene historia y tradición en el básquetbol chileno, eso es lo primero y lo más importante. Segundo, ir agarrando ritmo con nuestro equipo, nuestras incorporaciones, tanto nacionales como extranjeras, y llegar de la mejor forma al comienzo de la liga nacional que es lo que realmente nos importa. La organización valoró el desarrollo del certamen que cumplió con sus expectativas y que contó con 1700 personas en la grada durante la final entre Temuco y Valdivia. La verdad que como universidad y como unidad de medios de televisión y de radio que tenemos dentro de la universidad quedamos muy satisfechos realmente, hay claro siempre detalles que cuidar y que mejorar, obvio, pero en una transmisión en directo de 5 horas cada día, con todo el despliegue técnico previo que hay que desarrollar y durante la jornada, seguir un deporte que es muy rápido en términos de cámaras, de comentario, y simultáneamente por radio y televisión, era un desafío para la universidad, para nuestros equipos técnicos, para nuestros profesionales. La competencia fue transmitida íntegramente por Uformedios a través de todas sus plataformas, siendo vista por un promedio de más de 20.000 personas en cada una de sus jornadas. Bueno, obviamente como se plantea un balance positivo, hemos hecho un gran esfuerzo por recuperar el básquetbol, por potenciar el básquetbol en Temuco, y claramente esto muestra de lo que hoy día hemos visto aquí, gente que estaba apoyando al club, gritando, hace mucho tiempo que no escuchábamos esto, 12 años, para ser exacto, de que no ocurría algo así como esto. Su buena presentación en el Provincias del Sur, sumado a que fue finalista de la segunda división el año pasado, permitió que ante la renuncia de Boston College, el conjunto temo que se fuese invitado a participar de la primera división de la Liga Nacional, para lo que tiene plazo para dar una respuesta hasta el próximo domingo. Con esta buena noticia hacemos un pequeño alto en las informaciones y ya volvemos con más Ofro Noticias. ¡Gracias! Continuamos con las informaciones, porque la lluvia no fue excusa para que los temuquenses se volcaran a las calles para ser testigos del tradicional desfile de fiestas patrias. Previo a la actividad en la Catedral de Temuco, se realizó el Tedeum, donde el representante de la Iglesia Católica en la región ratificó su compromiso con la verdad y justicia en los casos de abusos sexuales, en los que autoridades eclesiásticas estarían involucradas. Llamado a la tolerancia en tiempos de crisis, ese fue el mensaje central del tradicional Tedeum realizado en la Catedral de Temuco. La liturgia encabezada por el Obispo de la Capital Regional abordó temáticas vinculadas a los hechos de violencia rural, temas valóricos donde el proyecto de identidad de género fue el protagonista, desarrollo de la región y los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. En este último punto, la autoridad eclesiástica renovó su compromiso por la justicia y la verdad. Es muy preocupante que en nuestra región, según la estadística oficial, todos los años hay más de mil denuncias de abuso en la región y bueno, lamentablemente también nosotros hemos colaborado en esto y por eso ofrecemos todo nuestro compromiso, nos hemos comprometido en temas que tienen que ver con reparación, con justicia, con verdad. Tras la ceremonia religiosa, las autoridades se trasladaron a la Plaza Aníbal Pinto, donde se rindió honores de manera anticipada a las glorias del ejército. A las 12 horas en punto, se dio inicio a un desfile donde clubes de cueca, el ejército, fuerza aérea, carabineros y la armada marcaron su paso firme ante la tribuna de honor. Tal como lo he dicho en varias oportunidades, el ejército es un ejército de todos los chilenos y aquí queda demostrado que nosotros nos sentimos parte de la sociedad y la sociedad siente parte de ella a su ejército. Jornada de fiestas patrias encabezada por el intendente de la Araucanía, quien de paso anunció que durante la próxima semana se presentará a la comunidad el esperado Plan Impulso Araucanía. En principio de la próxima semana, el día lunes, en la mañana se presentaría a Plan Impulso. Como digo siempre en principio, porque usted sabe que uno no puede asegurar 100%, hay contingencia a veces que se produce, pero en principio así está acordado. Bajo un amenazante cielo se realizaron las tradicionales actividades con las que la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas conmemoraron un nuevo aniversario de la primera Junta Nacional de Gobierno y el día de las glorias del ejército. Escuche bien porque un nuevo atractivo turístico se levanta en la comuna de Lonquimay. Se trata de una iniciativa apoyada por Corfo que viene a responder a las necesidades del nuevo turista. Aquí el visitante que busca de experiencias relacionadas al contacto con las personas en la nieve y trekking son parte de los atractivos de un nuevo emprendimiento que busca romper con la estacionalidad. Veamos. A 120 kilómetros de Temuco y en un entorno rodeado de araucarias semilenarias, los parques de nieve de la Cuesta Las Raíces aún mantienen el manto blanco que contrasta con el intenso azul del cielo. A este lugar comienzan a llegar familias que buscan conocer una de las mejores nieves del mundo. Familias pehuenches lideran un emprendimiento que ha sido incluido en la ruta escénica Lagos y Volcanes. Así nace el nodo turismo Lonquimay, iniciativa que fue presentada en comunidad y del que ya disfrutan los visitantes. Para iniciar en el tema de la nieve es súper entretenido y fácil, así que se puede venir desde los niños más chicos hasta los adultos. La verdad que es súper fácil, entretenido, cero riesgo, así que invito a todos los que quieran venir, se pasa muy bien. Tenemos una nieve espectacular aún y todo en un ambiente netamente familiar. Contamos también con plantas turísticas, existen cabañas, hostales, restaurantes. El parque de nieve Quebrada Onda es uno de los emprendimientos asociados a un nodo donde los turistas se pueden disfrutar sin inconvenientes de la nieve y los atractivos naturales de la zona. Hay muchas cosas que descubrí, la naturaleza, historia, imagínate, mira el paisaje, los árboles, araucaria, todo es precioso. Y fácil llegar, la gente también que atiende que eso es maravilloso porque tú te conectas directamente con ellos. Y el trabajo que se hace a nivel comunitario con la familia, de verdad que da mucho gusto estar acá y ver que va creciendo, que se va desarrollando y proyectando en el tiempo. La iniciativa apoyada por Corfo viene a responder a las necesidades del nuevo turista, aquel visitante que busca experiencias relacionadas al contacto con las personas. En el fondo el turista se inserta acá y vive un proceso de transformación y hace propio esta cultura pehuenche acá en la comuna de Lonquimay y ese valor agregado es el que ellos tienen que relevar para presentar un producto turístico que sea atractivo. Nueva oferta turística marcada por la presencia de la cultura mapuche pehuenche, iniciativa que espera romper con la estacionalidad y ser un atractivo durante los 365 días del año. Así que ya sabe, un nuevo emprendimiento y una nueva alternativa para poder disfrutar en la región de la Araucanía. Y fue hace 30 años que el grupo nacional Iyapu regresó a Chile tras haber sido exiliados en 1981, un retorno que quedó marcado en la historia musical chilena. Con su canción Vuelvo para vivir, precisamente conmemorando esta fecha, el histórico conjunto se presentará en Temuco este fin de semana para reencontrarse con su público. Los detalles los revisamos en nuestra cartelera de espectáculos. En el repito siempre que mientras salgue, yo ponga muerte sobre esta tierra. Con 47 años de trayectoria, el grupo chileno Iyapu regresa a la capital de la Araucanía con sus clásicas composiciones que forman parte de nuestra historia musical. Celebrando tres décadas desde que regresaron del exilio, el conjunto se presentará en el Casino Dreams de Temuco este viernes 21 de septiembre a partir de las 22 horas. Cuenta la leyenda que la madre Pelícano ama tanto a sus crías que las alimenta con su propia sangre. En esa misma idea se centra la obra El Pelícano, una tragedia familiar que nos presenta a una madre desnaturalizada que lucha contra su ingenua hija por el amor de un mismo hombre. Mientras su hijo, perturbado por su infancia, se emborracha para poder seguir viviendo. La acción comienza con la muerte del marido y la promesa de una herencia para sus hijos. Para arrebatársela, la madre convence a su amante que se case con su hija. Una obra que debutará en el Teatro Municipal de Temuco este sábado 22 de septiembre a las 20 horas. La entrada es liberada, pero debe retirar la invitación en las mismas boleterías del recinto. La entrada es liberada, pero debe retirar la muerte del marido y la promesa de una herencia. La historia de la casa, con un reloj en sus paredes, promete acción y aventuras mágicas para toda la familia. La película se encuentra disponible en salas nacionales. Los grandes éxitos de Cecilia la Incomparable también serán parte de los panoramas de este fin de semana en Temuco, gracias a la voz de Camila Arismendi, la doble de Cecilia. Un show que revivirá lo mejor de la nueva ola de sábado 22 de septiembre a partir de las 22 horas en el Casino Dreams de Temuco. Así que ya sabe distintos panoramas que podrá disfrutar durante los próximos días. Y la lluvia continuará acompañando nuestros días. Veámoslo en el siguiente informe meteorológico de Temuco y la región. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones. Como siempre agradecemos su sintonía y los dejamos invitados a continuar en Ufrovisión. Para conocer más sobre nuestra programación, como siempre, los invitamos a revisar nuestra página web www.ufromedios.cl. Que tengan una excelente jornada y nos vemos en una próxima edición. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.